A la quincena de octubre ya se encuentra disponibles la venta de dulces varios y disfraces en las tiendas de la ciudad fronteriza, y es que, particularmente en la zona norte de México, suele considerarse la celebración de Halloween, en el que un 31 de octubre las personas se disfrazan de monstruos o personajes favoritos con temática tétrica, ya sea solo para salir a disfrutar con la familia, amigos o bien se preparan para una fiesta en casa. Bajo comentarios de trabajadores locales de la zona centro, manifiestan que de momento el lugar se encuentra tranquilo en cuanto a la venta de estos productos. Ya que cuando se llega a la fecha es cuando usualmente las tiendas se llenan de clientes que buscan artículos para pedir dulces en esta temporada, como lo son calabazas u huellas de plástico adornadas. Si bien el Halloween se considera una celebración americana, lo cierto es que esta cuenta con un origen celta desde hace más de 3.000 años, donde por medio de su cultura se creía que los muertos visitaban a los vivos una vez al año, por lo que se encendían hogueras para alejarlos del mundo terrenal y evitar que estos ataquen a los vivos. Por parte del cristianismo, se dice que Halloween tiene la traducción conveniente de la frase All House Eve, que significa la víspera de todos los santos. Por lo que tiempo después, la iglesia católica específicamente habría adoptado un día para dedicarlo a todos aquellos que se encuentran en el más allá en presencia de Dios. Sin embargo, durante el siglo XIX en Estados Unidos, estos recibieron a miles de irlandeses en sus tierras debido a la gran hambruna ocurrida en 1845. Y como no podía faltar, al llegar personas de otros lugares, traerían consigo una celebración particular, la cual fue americanizada y transformada a lo que hoy en día tiene una forma sin igual, donde las calabazas naturales eran colocadas para asemejar a una cara de espanto, donde los niños se visten de algún monstruo para pedir dulces, en el que los padres gustosos obsequian dulces a otros niños de la cuadra, y donde las fiestas eran el pan de cada día, dando incluso un mes de celebración con maratones de películas y series con esta temática. En la ciudad fronteriza, se acostumbra que los infantes el 31 de octubre, juegan a la zona centro en horarios razonables para que, con su ropa característica, pidan dulces en los diferentes negocios, y si bien no se ha emitido una declaración oficial sobre si este año será igual a los anteriores, lo cierto es, podría ocurrir que en esta fecha, los infantes aprovechen para llevar a cabo esta actividad familiar, pues no solo se hacen alusión a la celebración, sino que es un momento donde hay fotos, alegría, risas y mucho anhelo por interpretar a tu héroe o monstruo favorito. Para la ciudad fronteriza, existe un par de casas que cada año, tratan de ser una gran casa del terror. Incluso, existen lugares que buscan brindar esa experiencia con sustos para los ciudadanos más valientes, pero sin lugar a dudas, y quizás no tan importante como lo es el Día de Muertos para los mexicanos, el Halloween se ha convertido en una fechicónica en lo que respecta a la zona norte de la República Mexicana.